buenos días como estamos chicos bienvenidos a mi canal hoy estamos aquí en el paraíso se llama formenter al lado de casa al lado de ibiza en las pitiusas os vengo a presentar el que una ropa muy bonita os había prometido el review la ropa hanker si hanker fabricada en barcelona ya sabéis que hemos utilizado varios materiales de los suyos y hoy vamos a presentar algunos de sus productos vamos a empezar por este el jersey nadie ya sabéis que es una segunda capa con capucha sabéis también que es un aislante térmico es un tejido que es muy confortable además de ser muy cómodo te lo pones y notas que es como que es muy cómodo vale además usa la tecnología soft air plus que es un efecto termorregulador entonces hace que cuando necesites calor te da calor y cuando necesites un poquito más de de mantener la temperatura te la mantiene que más que como veis es bastante bonita como os he comentado tiene capucha mira no la ponemos con las gafas pero bueno mira capucha así que cuando hace frío no podemos tapar bien vale hoy por ejemplo hace un día espectacular así que no es para taparse pero bueno colores que tipo de colores tendremos hay rosa hay azul hay rojo hay gris y está este color que es el color turquesa vale vamos a entrar ya en números para los que somos un poquito más frikis y nos gustan más los detalles peso un peso de 400 gramos vale en la talla m precio unos 40 45 euros más o menos el precio recomendado la composición es un 92% poliéster y un 8% poliamida así como os he comentado un jersey que va muy bien un jersey que va bien también para la práctica del trail running del running simplemente también para vestir de calle como se dice de casual y es un jersey como veis muy muy bonito va muy bien en este caso como os comentaba este es el color turquesa es un color muy bonito y sin duda es algo que vamos a utilizar muchas veces